Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Giro urusco de Putin. Rusia actualiza por decreto sus objetivos en política exterior, en la que sitúa a Estados Unidos y Occidente como una advertencia existencial, reservándose el derecho a responder a cualquier advertencia. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El Kremlin ha hecho público su nuevo comportamiento en materia de política exterior, actualizando el documento que constituía su eje en política exterior mediante un decreto datado de 2016, su última vigencia. El presidente de Rusia en el siglo pasado lo implementó en el 93. Esta vez, en 2023, Rusia se erige como bastión del mundo ruso y una civilización peculiar que mantiene un equilibrio global y mantendrá los ejes de su política exterior de acuerdo a este documento. Estados Unidos y Occidente señalados por Rusia, lo más rezañable de la renovación en materia de política exterior reside en señalar a Estados Unidos y Occidente como advertencias a Rusia debido al fomento de una política exterior antirrusa. Rusia declara hasta 20 países inamistosos. Estados Unidos y en general la política de Occidente han sido identificados como principales investigadores y líderes de la línea antirrusa dirigida a debilitar totalmente a Rusia. Señaló Sergey Lavrov en la actualización de sus nuevas líneas a seguir en política exterior a medio y largo plazo. Además, el documento se centra en apuntar a la influencia que ejerce Estados Unidos al resto de países, haciendo que Rusia se desmarque de ella y elimine todo rastro de la misma en sus relaciones internacionales. Una forma de injerencia en los asuntos internos de los Estados soberanos ha sido la imposición de actitudes ideológicas neoliberales destructivas que contradicen los valores espirituales y morales tradicionales. Como resultado, su impacto destructivo se extiende a todas las esferas de las relaciones internacionales. Misión histórica de Rusia Acorde a lo expuesto anteriormente, el Kremlin establece un nuevo objetivo en su política exterior, correspondiente a la misión histórica que alberga el contenido del documento, la eliminación de los vestígios del dominio de Estados Unidos y otros estados hostiles en los asuntos mundiales. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al Día ¿Por qué entonces esta? O sea, esto es como si fuera el paso más allá, ¿no? ¿Es decir que ya sus tropas no están funcionando? No, no, no. Sus tropas tienen otros... Además, sus tropas no están en un estado tan malo como a veces se presenta. No avancen, no avancen rápidamente, pero están... Bueno, muy lentamente están avanzando, pero están avanzando. También en Bahamut ya tienen ocupados dos tercios, creo que, de Bahamut. Y también en otros lugares ya están avanzando, en Avdivka, también en la región de Donbass. Es como una... Yo creo que es un intento de presionar al occidente, de quitar su ayuda, o sea, de no suministrar más armamento a Ucrania y de forzar, forzar... Tal vez de forzar al occidente a la mesa de negociación, a que presione a Ucrania para que se sienten a negociar. Bueno, has tocado muchísimos puntos, Alexandra. Las causas de Putin para utilizar esas armas tácticas nucleares. No las está usando. Para la amenaza, perdón. Gracias por la acotación. Creo que deberíamos salirnos del tablero de la guerra de Ucrania. Eso va más allá. Va más allá. Imagínense qué pasaría una vez que termine esta guerra, y Rusia teniendo esas armas tácticas en Bielorrusia. ¿Qué podría pedir Putin a cambio para retirarlas? Ya hubo un caso. En el 62, la crisis de los misiles en Cuba, fue en ese momento Khrushchev el que propuso a Kennedy, si ustedes retiran sus cohetes en Turquía, frente a nuestras narices, nosotros también retiramos nuestros cohetes de Cuba. Y se hizo el pacto perfecto, funcionó. Entonces, ¿qué podría pedir Putin en ese caso? Por ejemplo, retiro mis armas de Bielorrusia si Estados Unidos retiran sus armas nucleares de Alemania, por ejemplo. Lo que sería una gran victoria propagandística, pero también real, y una ganancia en seguridad europea y mundial. Y quiero hacer recordar que el Bundestag alemán, en el 2010, una vez, una sola vez, pidió con los votos de todos los partidos, incluso los más pro-estadounidenses, el Bundestag pidió al gobierno hacer cosas para que Estados Unidos retiren sus bombas nucleares de Alemania, que en Alemania la gran mayoría de la población no las quiere aquí. Claro. ¿Tú ves esta amenaza así, José María? No, por supuesto que no. Pero es que estamos hablando de unos escenarios que ya no existen. Ese escenario del 2010 es una cosa que ha quedado muy atrás, por desgracia. Por desgracia, porque yo también apoyo perfectamente que salgan las armas nucleares de Europa. Pero no estamos en ese escenario ya. Y no estamos tampoco en el escenario del 62. La Unión Soviética, con todo, era un país realista, era un país racional. Lo que tenemos ahora es otra cosa. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos un sistema en Rusia del que no sabemos muy bien cuáles son sus objetivos, del que no sabemos muy bien exactamente qué es lo que pide y qué es lo que quiere. ¿Que ha hecho desaparecer todas las certezas que teníamos para poder, de alguna manera, hablar? No, no lo sabemos. Pensábamos, yo estaba convencido de que eso llegaría después de Putin, de que Putin todavía tenía la tradición, podríamos decir, de la Guerra Fría, de que las armas nucleares están muy bien para tenerlas, pero en el momento en que las usas ya no son necesarias. Pero Giner lo que dice es que es una guerra, en todo caso, de poder, que no nos quedemos solamente analizando la guerra de Ucrania, que esto va mucho más allá. De poder, es que yo creo que Putin ha perdido poder desde que empezó la guerra, y él lo sabe. Y creo que Putin tiene menos opciones ahora de las que tenía cuando empezó la guerra. Y no sé muy bien si esto va a llegar a algún lado. Teníamos también que empezar a pensar qué va a pasar con Putin, porque no tenemos muy claro que Putin siga demasiado tiempo. Bueno, ¿tiene o no tiene poder Putin en este momento? En ese momento tiene, es obvio que tiene. No podemos ver, no tenemos entrada dentro del círculo más íntimo de poder de Putin, pero Putin hasta ahora tiene poder. Es lo que podemos decir desde fuera. Dentro de la LTE, sobre todo dentro de la LTE más liberal, que domina la economía rusa, digamos. Yo creo que ahí hay otras opiniones. Ellos no están encantados con lo que está pasando de ninguna forma. Y están descontentos con esa operación y con cómo actúa Putin. Perdieron mucho dinero. Sí, perdieron mucho dinero. Están en la lista de sanciones. Pero hay LTE muy nacionalista, pero hipernacionalista, que son más nacionalistas, muy radicales, que están también descontentos con Putin, porque han estado, porque lo forzaban a, por ejemplo, anunciar la movilización en Rusia, que él se negaba. Él esperaba mucho tiempo, tardó mucho en anunciarla, porque sabía que la población no va a querer, no le va a gustar. Pero la LTE, los radicales, como presionaban, presionaban, y al final tuvo que ceder. Porque tal vez no sabemos qué habría pasado. Tal vez de alguna forma lo habrían eliminado del poder. No sé más. Pero yo creo que sí hay distintos grupos dentro del poder, pero Putin hasta ahora está en una situación, en una posición segura. Solo una cosa para mencionar. Yo veo semejanzas entre la crisis de misiles y la guerra en Ucrania, en el sentido que para Rusia es una guerra existencial, es un conflicto existencial, del cual depende su existencia como Estado, en la percepción de Rusia. Estamos hablando no de Rusia, estamos hablando del régimen de Putin. Del régimen de Putin. Hablamos del régimen de Putin. ¿Quién fue? Fue Brezhinsky que dijo que Rusia sin Ucrania deja de ser una potencia. Y tiene razón. Entonces es existencial para la potencia Rusia, más allá de la figura de Putin. Porque cuando empezó ese conflicto, muchos decíamos que era... Estamos hablando ahora mismo todo el tiempo con cosas de la Guerra Fría que ya no funcionan, ya no sirven. Rusia lleva mucho tiempo sin Ucrania. Lleva ya 30 años sin Ucrania. Y sigue siendo una potencia en lo que hace, lo que ha podido ser. Lo que pasa es que lo ha perdido, ha perdido Rusia, porque se ha empeñado en un camino por el que no podía ser una potencia. Y con la entrada de la guerra todavía ha ido a más. Ahora mismo lo que le queda a Rusia es... ¿Qué le queda? Vencer una guerra a sangre y fuego en la que va a quedar desangrada. José María, ¿pero ha ganado territorio también? Rusia ha ganado territorio dentro de Ucrania, ¿no? Territorio destruido que tendrá que intentar reconstruir. ¿Con qué? ¿Con qué? Perdón, pero para terminar, hay ciertas reglas que valen para todas las potencias grandes y que no se han cambiado durante siglos. Que las potencias grandes quieren tener... o sea, piensan que tienen una esfera de influencia y quieren ser los más grandes, los principales actores dentro de su esfera de influencia. Latinoamérica o Cuba en 62 era esa esfera de influencia para los Estados Unidos que no querían ceder a los soviéticos. Es por eso que los Estados Unidos estaban dispuestos a usar armas nucleares en aquel entonces, al igual que Rusia está dispuesta a usar armas nucleares ahora. Pero teníamos, en aquel entonces no teníamos el espacio público tan grande como hoy, ¿sí? Kennedy y Khrushchev pudieron ponerse de acuerdo detrás de puertas cerradas o en secreto. Ahora es mucho más difícil de hacerlo porque también hay más actores involucrados, ¿sí? Ya no tenemos solo como dos bloques, dos potencias, sino tenemos Estados Unidos, tenemos Unión Europea, también Ucrania. Es un actor que es de ser tomado en serio en el suplemento como un bión geopolítico. No se puede hablar sobre Ucrania sin los ucranianos, claro. Sí, sí. Pero yo veo, hablando de la percepción de lo existencial de ese conflicto, yo veo semejanza entre los Estados Unidos en 1962 y Rusia de ahora. Yo lo que sé es que Estados Unidos hasta el momento no ha invadido Rusia, perdón, no ha invadido Cuba. Que yo sepa, ha hecho un montón de problemas y los ha intentado con sanciones y demás. Pero lo que ha hecho... Salvo Playa Girón. Sí, bueno, eso es una especie de medio de broma. Si hubieran querido de verdad invadir Cuba, sabemos que podrían haberlo. Bueno, vamos a lo que está pasando realmente en el terreno. Expertos aseguran que es posible que Ucrania tenga que esperar hasta finales de la primavera o principios del verano antes de renovar sus esfuerzos para recuperar terreno. El país ya ha recibido nuevo armamento de sus aliados occidentales, incluidos los esperados tanques alemanes. Mientras tanto, las tropas rusas avanzan, concentrando sus ataques ahora en la ciudad de Afdivka. Son imágenes que recuerdan a una película post-apocalíptica. La ciudad de Afdivka, al norte de Donetsk, ha quedado prácticamente inhabitable tras los bombardeos rusos. Las autoridades ucranianas quieren evacuar a sus empleados y a los últimos habitantes. Los responsables advierten de que la ciudad se puede convertir en un segundo bakhmut. Para obligar a los soldados rusos a retirarse, Ucrania necesita urgentemente muchos más soldados en el frente. A pesar de la alta motivación de los ucranianos para luchar en el frente y de las intensivas campañas, el número de voluntarios no cubre las necesidades. Cada vez son más los hombres que reciben la llamada a filas. El presidente pide perseverar. Es erróneo e injusto que nuestros soldados que regresan del frente sientan que para muchos en el interior del país la guerra ya terminó. Pero aparentemente a Rusia también se le agotaron los soldados. Según algunos expertos, la mayoría de los movilizados son civiles sin ninguna experiencia ni formación militar. ¿Tiene Ucrania fuerzas para una contraofensiva? Bueno, no solamente si tiene fuerza o no. Lo que estamos viendo acá es que ninguno de los dos bandos quiere deponer las armas. Giner, Ucrania afirma que la contraofensiva ante este avance ruso, sobre todo ahí en el Donbass, será en abril o mayo. O sea, ya cuando arranque la primavera, por supuesto, porque en invierno es muy difícil y que el contraataque tendrá lugar en varios sectores del frente, por supuesto, sin especificar cuáles son esos sectores. ¿Qué podemos esperar para estos próximos meses? Ucrania está hablando de posibles contraofensivas desde el otoño pasado. Ya hablaba de una contraofensiva cerca de la ciudad de Gerson, después en la zona de Saporizhia, en el Donbass. Hasta ahora no lo hemos visto. Hasta ahora la única ofensiva que realmente vimos en terreno era en la zona de Kharkiv, donde con un golpe de sorpresa realmente logró expulsar al ejército ruso de gran territorio. Fue una gran victoria militar. Pero desde entonces, los progresos militares de los que están hablando algunos analistas, yo no los veo. Creo que están preparando una ofensiva ahora porque todos los armas nuevos que están suministrando en el occidente, solo una parte de eso se está usando. Supongo que lo están guardando en alguna parte para esa ofensiva y mi sospecha es que van a poner todo en una carta y a ver si esa contraofensiva resulta o no. Porque si no resulta, se acabó. ¿Y en qué medida van a ayudar esas armas que está enviando Occidente a Ucrania? ¿Suponen realmente un refuerzo para Ucrania o solamente es para levantar la moral de los militares ucranianos? Van a ayudar seguro, pero no sé si van a ser tan fuertes como para dar el éxito porque se sabe que en cualquier operación militar los que están agrediendo necesitan tres veces la fuerza de los que se están defendiendo y ahora Rusia está por lo menos en la zona sur en los accesos a Crimea está en la posición cómoda de estar en la posición de defenderse de hacer lasanjas de prepararse para lo que venga y los que tienen que salir de sus posiciones son los ucranianos y eso es mucho más difícil. Otra situación tenemos en el Donbass en ese momento en Avdeevka y en Bahmut donde son los rusos los que están tratando de expulsar a los defensores ucranianos de sus posiciones hablando solamente en términos militares por eso ahí el costo es mucho más alto para el ejército ruso pero si las fuerzas que está obteniendo Ucrania alcanzan para hacer el gran golpe vamos a ver. Ahí me quedo o sea bueno si alcanzan o no porque además Ucrania sigue pidiendo más armas todo el tiempo cada vez que Zelensky pide más armas a Occidente lo que está mandando Occidente ¿alcanza realmente para combatir ahí en el terreno contra las fuerzas rusas? Yo diría que no sobre la base de información que tengo sospecho que lamentablemente no hay movimientos en el frente de Zaporizhia en la región de Zaporizhia más el sur hubo recientemente movimientos de las tropas ucranianas avances pequeños cerca de la ciudad de Origev hay también nuevos combates hoy leí que hay de nuevo combates cerca de la planta nuclear de Zaporizhia lo que preocupa también a la ONU pero hubo hace dos semanas un reportaje en Washington Post precisamente sobre ese tema y ellos citaron varios oficiales tanto estadounidenses como ucranianos y digamos el mensaje principal de ese artículo es que las declaraciones políticas oficiales son mucho más optimistas que las opiniones de los que están de los soldados de los comandantes que están en el campo de batalla que dicen que los los suministros de armamentos son más bien simbólicos incluso un oficial ucraniano que político ucraniano que ellos citan en condiciones de anonimidad por supuesto dice que es más bien simbólico que no va a alcanzar que mucho llega demasiado tarde o sea si los tanques por ejemplo los Estados Unidos prometieron prometieron enviar los tanques los sistemas de misiles antiaéres Patriot donde los ucranianos están siendo entrenados ahora en los Estados Unidos dicen vamos a tratar de enviarlos cuanto antes pero no dicen cuándo no dicen que es en otoño dicen en otoño no dicen un marco del tiempo yo creo que eso no alcanza actualmente la situación o sea también los comandantes dicen que los reclutas nuevos que llegan sin experiencia que muchos huyen de sus posiciones o los matan enseguida o sea que también la calidad la profesionalidad de las fuerzas armadas ucranianas ha bajado José María entonces que esta ayuda es más bien simbólica como dice Alexandra que va a pasar con Ucrania políticamente están peleando al aire me da la sensación que lo que están haciendo vamos además lo he dicho más veces es que me da la sensación que lo que la Unión Europea y Estados Unidos están haciendo es dosificando las armas de hecho hablan 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 pero no entregan y eso está muy claro porque no quieren que haya digamos no quieren que la situación escale me da la sensación que buena parte de lo que se está hablando son situaciones eminentemente políticas son digamos es un enfrentamiento geoestratégico a nivel discursivo que en el campo de batalla no tiene o sea que la solución pasa sí o sí por la parte política ¿no? por una solución política eso siempre eso sabemos desde el principio las guerras se ganan en el campo de batalla si hay un proyecto político para para llevarlas a cabo y para y para conseguir de las victorias de las victorias digamos en el campo de batalla algo más sustantivo pero a mí la sensación que me da es que por un lado los ucranianos no pueden dejar de lanzar la ofensiva porque no pueden por otro lado va a ser tremendo y terrible para Ucrania entonces ahí a lo mejor la responsabilidad que se carga de nuevo sobre los aliados la vía política que es la que estamos hablando hay un plan de China sobre la mesa Zelensky acaba de invitar a Xi Jinping a Ucrania ¿qué puede pasar primero con la visita si se va a dar o no y después con ese plan de paz? ¿por qué se rechaza ese plan de paz? bueno el plan no retoma todas las posiciones ucranianas por supuesto tampoco retoma todas las posiciones rusas o sea es un intento de de medias tintas que siempre siempre criticable pero por lo menos es la primera vez que se escucha a Zelensky decir que bueno hablemos yo no creo que Xi Jinping vaya a Kiev pero que hablen por lo menos por teléfono por videoconferencia y si aceptara a alguien como mediador sea Xi Jinping sea quien sea sea Lula genial cualquier intento de poner las partes a hablar bienvenido sea bueno y hablando de la parte política están las últimas declaraciones de Blinken Alexandra dice creo que va a haber territorio en Ucrania por el que los ucranianos están decididos de luchar y puede haber territorio que decidan que tendrían que tratar de recuperar de otras formas a qué se refiere que son esas otras formas que puede perder o recuperar territorio ucrania pues yo creo que se refiere a las negociaciones así indirectamente porque qué otra qué otra forma hay claro o sea sí o sí hay varias formas sí en la experiencia internacional hay por ejemplo las llamadas ATI se llama administraciones territoriales internacionales que son gobernadas o sea son territorios en disputa entre dos o varios estados que son gobernados por una coalición internacional como en Kosovo lo tuvimos en Kosovo lo tuvimos en Guinea Occidental en los 60 en los años 60 o sea hay varios varios casos internacionales como eso se puede releglar si no o sea si no negociar sobre a quién pertenecen esos territorios hay por ejemplo posibilidad de sí de ponerlos bajo control internacional o de de organizar referéndums en esos territorios y dejarlo a la voluntad de la población que vive allí para decidir dónde quieren dónde quieren vivir o intercambiar o cambio territorios por no sé que Rusia entrega territorios pero Ucrania se declara neutral militarmente que no que no sea parte de un bloque pero por la vía yo creo que Estados Unidos poco a poco se inclinan hacia ese reconocimiento de que no es posible reconquistar todos los territorios para Ucrania es la primera vez que un miembro del gobierno de Estados Unidos abre esa puerta hasta ahora nunca se había escuchado algo así creo que ese es el mensaje más importante yo creo que eso no funciona en ningún caso en ningún caso va a funcionar ni Rusia va a ceder territorios y mucho menos a dejarlos bajo administración internacional ni Ucrania puede perder los territorios que ha perdido porque entonces perdón segundos ¿temes tú realmente una amenaza nuclear y esto ya para cerrar? no de momento pero todo puede pasar ¿tú Alexandra? ¿temes una amenaza nuclear? rápido no no temes una amenaza nuclear o sea podemos respirar todos vivimos bajo amenaza nuclear en todo el mundo pero por ahora no ahora se vaya a usar amenaza hay pero hasta ahora no no se pasa bueno con esto terminamos muchísimas gracias por habernos acompañado hasta luego si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día